Tengo información confidencial que indica lo contrario. Por eso necesito que me ayudes a buscar. Lo bueno es que lo encontré. ¿Lo habías perdido? Sí, sí, lo había perdido. Bueno, ya está aquí contigo. Gracias. No, no, no. Una niña bien pequeña lo había conseguido y me pareció... ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Cuéntalo! ¿Han estado juntos antes? Señora Francesca, Jimmy y Alicia se quieren desde hace muchísimo tiempo. ¿Me estás diciendo la verdad, Charu? ¿Te estabas saltando de esto? Sí. Claudia Llanos Torres. Se supone que está muerta. ¿No le está? ¿No le está? Tengo información confidencial que indica lo contrario. Por eso necesito que me ayudes a buscarla. No, no, no. Como te dije, Diego, yo ya estoy retirado. De la cama de la señorita Macarena hasta tu refrigeradora hay 18 metros. Por lo tanto, es ilegal. ¿Qué? ¿Y si me quiero preparar algo? ¿Qué? ¿Cómo? Te hubieras preparado un sándwich antes de que se acueste la señorita Macarena. Ahora vas a tener que esperar a que se levante y a vuelta. ¿Cuál es el sándwich antes de que se acueste la señorita Macarena? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?